Gracias señor alcalde, efectivamente somos los tres Francisco, los tres Panchos y la verdad es que hacemos un muy muy buen equipo muchísimas gracias por el reconocimiento, la verdad es que no es poca cosa es algo realmente muy bonito pero lo que más nos gusta, lo que más apreciamos es el significado entonces muchísimas gracias, es un gusto haber estado trabajando con usted durante estos meses y realmente hemos visto la entrega de la municipalidad y para nosotros ha sido un gran apoyo, entonces muchísimas, muchísimas gracias Aplausos Gracias 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 Gracias